Para el virus del resfriado no es necesario que tome antibióticos, así previene la resistencia bacteriana. Basta con una rutina de ejercicios que le ayude a fortalecer su sistema inmunológico. El correr es un descongestionante natural. Le ayuda a mantener la mente clara y a sentirse otra vez a gusto con su cuerpo. Cuando está resfriado, puede reducir un poco la intensidad. Cuando se canse, deténgase, respire hondo, tome agua y camine. Los estiramientos del yoga pueden aliviar algunos dolores frecuentes en los resfriados y mejorar la respiración. Para esto, póngase en pie. Separe las piernas a la altura de los hombros. Inclínese hacia la derecha, tocando con su mano izquierda el pie derecho. Regrese a la posición inicial y ahora inclínese hacia la izquierda y toque con su mano derecha el pie izquierdo. En la misma posición que el ejercicio anterior, inclínese hacia adelante y toque con sus manos la punta de sus pies. Recuerde, el ejercicio puede ser benéfico cuando seas en su justa medida, pero puede ser negativo cuando es excesivo.